Discúlpeme señor, se los suplico Se llegan a ofenderle mis consejos Darle mi opinión, nada le quito Al fin usted es el dueño de sus besos Usted la conquistó y algo fuera Mi amor está enterrado en el olvido Que gano con luchar aunque la quiera Yo sé reconocer cuando he perdido Y si despierta Llorando por allá en la madrugada Quejándose del roce de su almohada Comprenda la señora esta mimada Pues yo que con locura la adoraba En pétalos de rosa la acostaba Y si despierta Y siento que se siente incomprendida Huyendo de su plática aburrida Comprenda la señora es culpa mía Pues yo cuando en mis brazos la tenía Con versos y canciones la dormía Y si despierta Llorando por allá en la madrugada Quejándose del roce de su almohada Comprenda la señora esta mimada Pues yo que con locura la adoraba En pétalos de rosa en la madrugada En pétalos de rosa la acostaba Gracias Gracias ¡Suscríbete! Carmen Se me perdió la cadenita Con el piso del lazareno Que tu me regalaste Carmen Que tu me regalaste 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 Carmen Mi morenita consentida Tu eres parte de mi vida Soy el lazareno Carmen Soy el lazareno Soy el lazareno Carmen Soy el lazareno Soy el lazareno Soy el lazareno ¡Gracias! 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 Sacudito loco, sacudito loco, sacudito loco Aún que te pica el sacudito loco, sacudito loco, sacudito loco Aún que te pica el sacudito loco, sacudito loco, sacudito loco Aún que te pica porque ya está aquí La cobra está un poco nerviosa y yo la quiero ver bailar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar La cobra está un poco nerviosa y yo la quiero ver bailar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar La cobra está un poco nerviosa y yo la quiero ver bailar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar La cobra está un poco nerviosa y yo la quiero ver bailar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar La cobra está un poco nerviosa y sé que la voy a encantar La cobra está un poco nerviosa y sé que la voy a encantar